Para poder vivir Te quiero mi amor Porque mi alma no me fue Y por el amor En mis noches tristes Te quiero mi amor Yo no renunciaré Yo no renunciaré Para poder vivir Te quiero mi amor Yo no renunciaré 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.